La Fundación no cierra en ninguna época del año. Gracias a Dios podemos complementarnos, podemos turnarnos en caso de que alguna tenga compromiso con su familia y quiera salir de vacaciones. Estamos siempre aquí. Y bueno, es un compromiso que hemos asumido y que hace ahora en junio va a ser 22 años y que Dios nos está asistiendo para que podamos continuar con este proyecto. Seguro. Haciendo una evaluación del 2019, ¿qué pueden decir puntualmente del trabajo que hizo la Fundación el año pasado? Sí, el trabajo ha sido múltiple y bueno, tenemos la satisfacción de haber podido dar cumplimiento a todos los pedidos de ayuda que nos han hecho llegar. Tenemos que, tiene que saber la comunidad que nuestra Fundación tiene un estatuto que nos compromete a la asistencia de enfermos oncológicos de toda la provincia. Y no solamente del enfermo oncológico carenciado, sino que aquel que tiene obra social lo prepara, porque lamentablemente por cuestiones burocráticas a veces demoran en el envío de la medicación, hay retaseos porque son medicamentos muy costosos. Entonces, bueno, también aquel que tiene obra social lo prepara, le facilitamos desde nuestro banco de droga la medicación de tenerla en existencia y hasta que la obra social reaccione y le envíe lo que corresponde a si el enfermo nos devuelve aquello que le hicimos regalos. Exacto. Carmen, ¿así funciona este banco de medicamentos? Uno siempre viene a la Fundación y habla de otras cuestiones, pero ustedes hace tiempo que tienen este banco de medicamentos. ¿Cómo se manejan? ¿La gente hace donaciones? ¿Ustedes compran? La gente hace donaciones. Toda donación de medicamentos nos viene muy bien. Hay muchos que no están enterados y es bueno que lo sepan, que antes de tirar un medicamento puede haber alguien que lo está necesitando. Nosotros nunca dejamos vencer los medicamentos aquí. Ya sobre fecha de vencimiento lo mandamos al banco de drogas del Iturraspe. Trabajamos con la CUPAC, que es una asociación de cuidados paliativos que ha estado funcionando dentro del hospital Iturraspe y con la que nos complementamos totalmente. Nuestro banco de drogas también está formado por la medicación que compramos. La Fundación compra medicamentos en caso de indigentes y en caso en que haya posibilidades de hacerlo para quienes su obra social está demorando, pero hay algunos sumamente costosos. Exacto, exacto. ¿Qué costos tienen como para tener una idea algunos medicamentos que tengan que ver con las problemáticas oncológicas? Pero ustedes sabemos que no solamente ese tipo de medicamentos tienen. Tienen otras drogas que pueden ser para otras patologías. Así es, tenemos de todo tipo, porque el enfermo oncológico puede tener problemas de riñón, de corazón, o sea que tenemos de todo tipo de medicamentos. Y son sumamente costosos. Nos hay por ahí un inyectable de 3.000 pesos hasta otro de 200.000 pesos. Y realmente los tratamientos no son muy breves, que digamos, ¿no? Son tratamientos que demandan tal vez varias aplicaciones y eso es sumamente costoso. Y que muchas veces tampoco se puede interrumpir ese tratamiento. Ya lo creo. Realmente eso es lo que procuramos. Asistiendo a un aquel que tiene obra social o prepaga. El no interrumpir el tratamiento. En el caso de las personas que tienen, cuentan con obra social, después se hace una devolución en el caso de que la obra social, digamos, autorice ese medicamento particular. Sí, así es, porque a veces también ayudamos a los enfermos a hacer gestiones ante su obra social, porque por ahí viene una denegación y tal vez con una historia clínica más amplia del profesional, la obra social termina de hacerse cargo como corresponde. Entonces, en la cuestión legal también les damos indicaciones para que recurran a profesionales que pueden prestar ese servicio ante el retaseo o la demora en el envío de las obras sociales. Exacto. Carmen, todas aquellas personas que por ahí cuenten con medicamentos que le hayan sobrado o que tengan en disposición en su casa, los acercan acá a la fundación. Sí, así es. La verdad que nuestro banco de drogas es importante. Y con la gente de ACUPA nos complementamos. Y más de una vez hemos enviado medicación a Santa Fe porque ellos no lo tienen. Sabes que hay que hacer las compras, las hace el Estado provincial. Y bueno, para todo se demora, ¿no es cierto? Y en esto no puede haber demoras. Exacto. En otro sentido, Carmen, ustedes han cerrado el 2019 con la compra de un equipamiento muy importante para la localidad que en este momento está funcionando. Sí, hemos adquirido cerca de 39 mil dólares un ecógrafo con un suplemento también que puede utilizarlo el cardiólogo. Y lo hemos destinado en Comodato en el Hospital Pedro Suchón porque es un referente para la salud de nuestra comunidad y de nueve comunas más. O sea que hay una asistencia gratuita a mucha gente de la zona que por falta de trabajo u otras circunstancias ha quedado sin obra social y realmente está cumpliendo una función sumamente importante, ¿no? Ahora, las personas, los profesionales que tienen a su cargo el uso de este ecógrafo dependen del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, pero estamos esperando que las nuevas autoridades del gobierno de la provincia se hagan cargo del salario que le corresponde. No funcionaba porque no había sido firmado por el anterior gobierno el expediente para el traslado de horas desde el Hospital Público de Santo Tomé a San Carlos. Entonces, no podíamos seguir esperando esta disposición de las autoridades y bueno, hace ya dos meses que está funcionando gracias al compromiso que hemos tomado desde la Fundación. En el mientras tanto, ustedes están haciendo cargo de los costos, ¿no? Que obviamente tiene el funcionamiento. Por supuesto, es un salario de los profesionales. Bien, para cerrar, Carmen, ¿tienen ya pensado qué proyectar el 2020? Ustedes, bueno, su trabajo es día a día, ¿no? Pero siempre uno está pensando en qué hacer en su comunidad. Sí, realmente estamos siempre expectantes y viendo en qué podemos colaborar. Y sinceramente nos preocupa el cuidado de la salud de nuestros vecinos porque somos una comunidad muy grande, hay mucha población y bueno, todo aquello que podamos aportar para mejores servicios o la atención de quien no conoce, no sabe cómo actuar, algunos profesionales después de extenderle la receta y hablar del diagnóstico en la visita con el enfermo, le dicen vaya a la Fundación, ahí le van a informar, le van a ayudar a hacer el trámite. O sea que nosotros estamos dispuestas a evacuar cualquier tipo de consultas y ver en qué podemos colaborar. Bien.